Amigos, antes de empezar con el video, quiero mandar los saludos de esta semana y los saludos son para Jason, Roberto David, Bania Reyes, Eduardo Daniel, Joel Díaz, Mayela Peña, Julio Dueck, Adrián García, Marían Camacho, Larry Cuantahistorias Si ustedes quieren un saludo en el próximo video, vayan y suscríbanse al canal de mi amigo soy Gustavo Lindo El cual habla del correo falso que existe de mi, suscríbanse amigos, va Vieron estafar, pero si, me pasa por no leer y hay que tener mucho cuidado siempre a la hora de leer y ahorita les voy a explicar Hola que tal amigos, bienvenidos a un nuevo video, hoy voy a contestar 100 preguntas en 5 minutos Como podrán ver, hice una historia en Instagram, donde ustedes hicieron sus preguntas, ¿creen que lo lograré? Claro que si, comenzamos, va ¿A qué hora te vas a dormir? A las 12 ¿Le gustaría grabar otro video con el Bertungas? Claro que si carnal ¿Cuándo viene a Querétaro? Algún día ¿Qué es lo mejor que le ha dejado la fama? Eh, mucha experiencia ¿Qué haría si te encuentras al Prankedy? No sé güey, no sé qué haría ¿Me puedes mandar un saludo? Saludos amigo ¿Qué pensó la primera vez que conoció a Prankedy? No sé ¿Se aburre en la tienda? Claro que no ¿Te vas a unir a Badabun? Todavía no me han invitado güey ¿Cómo es Hot Spanish? Es muy alto el cabrón, pero muy buena onda el chavo Señor de la tienda ¿Alguna vez ha tenido alguna experiencia paranormal ahí en la tienda o en algún otro lugar? Sí ¿Para cuándo un video con Prankedy? No lo sé ¿Cuántos años tiene el famosísimo Don Riquis? Te lo dejo de tarea ¿Tiene algún grupo favorito de música? Claro que sí ¿Puedo ir a visitarlo? Cuando gustes hermano ¿Te ayudó la fama? ¿Te ayudó la fama de forma económica? Un poco ¿Cuál es su edad? Tarea está para ustedes ¿Tiene pensado hacer colaboraciones? ¿Tiene pensado hacer videos con colaboraciones planeados para un futuro? Sí ¿Qué es lo que odia de su trabajo? Nada ¿Si tuviera la oportunidad de colaborar con algún youtuber, ¿con quién? Con Luisito, me gustaría ¿Por qué no haces una colaboración con Prankedy? Cuando me invite ¿Qué se siente ser youtuber y vender en una tienda? No se siente nada, es tu trabajo y ahí está ¿Las tortillinas que salen en los videos son las mismas de todos los videos? ¿Cómo van a ser las mismas, güey? No mames ¿Lo han buscado patrocinadores? Hasta ahorita no ¿Qué edad tienes? Porque pareces de secundaria Ahí está la tarea para todos ustedes ¿Qué tal va su día? Muy bien ¿Viendrás a Chihuahua algún día? Claro que sí ¿Cuándo vienes a Zacatecas? Cuando me inviten ustedes ¿Entonces no eres Sergio Ramírez? Oh, güey, que soy el señor de la tienda, cabrón ¿Qué te inspiró a ser youtuber? Ustedes mismos ¿Cómo superar una ruptura amorosa de 5 años? No lo sé, no he pasado ¿A los cuántos años tuvo la tienda? A los 28 años ¿Qué se siente ser tan famoso? Nada, todo normal ¿Algún día cerrarás la tienda? Pues no sé ¿Un consejo para enamorar? Échale ganas, güey ¿Escuchas cumbias de las buenotas? Claro ¿Cuánto mide? Uno 68 ¿A qué hora sales por el pan? Sí, güey, a las 6 ¿De dónde eres? Estado de México, Xonacatlán ¿Te gusta el trap? Simón ese ¿Cuál es su cumbión favorito? Todas perranas ¿Qué es lo que más le gusta de su tienda? Todo ¿Te gusta Maluma? ¿Cuándo una colaboración con el escorpión dorado? Cuando me invite ¿Cuándo harás una gira por todo México? Algún día la vamos a hacer Si su tienda hubiera fracasado, ¿cuál hubiera sido su segunda opción? Híjole, no lo sé ¿Han visitado Narcos su tienda? ¿Qué pasó? ¿Grabaría un episodio de la tienda? ¿Tienda con Guadalupe Reyes? Claro que sí ¿Me darías un beso? ¿Cómo te sientes ahora que subes videos a YouTube a comparación de antes? Igual, es divertido ¿Juegas Fortnite? Nel ¿Manda saludos a todo Morelos, por favor? Saludos a toda la banda de Morelos, va ¿Le gusta que le digan Don Riquis? Sí ¿A qué hora cierra la tienda? A las 10 ¿Este año es el bueno para mi poderoso Cruz Azul? Puede ser ¿Qué es lo que más le agrada de YouTube? Todo, amigo ¿Para cuándo la colaboración con Rodolfo Alan? Para cuando vayamos a los Elliot ¿Desde que tiene fama le compran más en la tienda? No, sigue igual ¿Qué piensa sobre la banda de guerra? Oh, bienvenidos Son los ídolos ¿Qué es lo que aún te falta por realizar en tu vida? Muchas cosas ¿Y por qué no lo has podido hacer? Poco a poco tendremos que lograrlas ¿Qué le hubiera gustado estudiar? Un ingeniero Chavos, creo que no logramos la meta Pero si les gustó el video Regálenme un bonito like Y suscríbanse a mi canal ¡Suscríbete al canal!